Crónicas, carnicería, fardas, trisfecciones, pedofilia, ablaciones, me fascina la sangre, palpa mi fantasía de agonía, se perciben llantos en la cocina, el gorbo aribia mi tensión, perturbación de espanto, soy el desencanto de sus días, diles que a mi no me hablen, amor me miras, te deprimes, mi querer es desagradable, es inevitable, soy el rector horror inexorable, sus cabezas duermen en mi refrigerador y gimen, someto a los ineptos, claro que me divierto, soy el descaro, si contemplo que se remueven en el suelo, cometo el crimen, sueles sentir que duele, te suprime el imen, permaneces frágil, en inmóvil a mi el asco me define, extirpo las entrañas, disipan a toda prisa, les limpio las tripas con mi cega de doble filo, incide en sus tejidos, llega suor, está advertido, flora dolido, su chero que corra con la cegadora, los mutilo, objetos despavoridos, calo los estados aníricos, con actos punitivos, impositivo a tus motivos, suelto la tintura, conecto golpes despectivos inaprensivos, arremeto con los versos obsesivos, los dejo tirados y demolidos, tratan de escapar de mi mano, están salvados, en el juego los veo perdidos, en el fondo del pantano los observo morir ahogados, jamás olvido, estoy dañado, me burlo de los cometidos, fríos, en los atentados les tiro petardos, cuando me río, doblo sus infrasonidos. Para quien trabajas, te gusta el sexo con navajas, dime porque solo entre cadáveres te relajas, da la señal que suena en las zonajas, siempre será un secreto el contenido de las cajas, para quien trabajas, te gusta el sexo con navajas, dime porque solo entre cadáveres te relajas, da la señal que suena en las zonajas, siempre será un secreto el contenido de las cajas. Tan solo muérete, maricón, que te doy un infarto, aparto tu embestida, aparto no eres partida, los apuñalo, regalo, malos tratos cuando te mueves, somos anómalos, desalos y volatizas del papel, con los cíceles yo los clavo, apilo el desespero, miro el fuego en sus pupilas, que trasquila, la mesa de operaciones está lista, su paciencia no lo asimila, lo observo estoy inquieto, a mi su estúpida cara me hacía, soy violento te lo prometo, en este día soleado la consecuencia asfixia, te avinto a mis mataderos, quiero ser los que degenero, soy un malestar certero, parto de cero y los altero, el mal jamás apacigua en una tempestad indomita, puedo hacer los cenizas, verlo vivo me fastidia, disgrego tu sendero, primero le temes al carnicero, advierto soy molesto en el degolladero, así lo prefiero, ahora estás condenado, vas a perecer, Lucifer te viene a ver, dismembra tu mujer, frente de tu ser, te voy a coger, querer volver a mi es de retrasados al parecer, me intenta detener, despierta sentimientos del ayer, en el muere sin contemplar el amanecer, mortificación, la descomposición no agrada, no hay opción, al son de su último suspiro en el sillón, vuelo el olor de la putrefacción. ¿Para quién trabajas? ¿Te gusta el sexo con navajas? Dime por qué solo entre cadáveres te relajas, da la señal que suena en las zonajas, siempre será un secreto el contenido de las cajas. ¿Para quién trabajas? ¿Te gusta el sexo con navajas? Dime por qué solo entre cadáveres te relajas, da la señal que suena en las zonajas, siempre Siempre será un secreto el contenido de las cajas. Gracias por ver el video.